Recuerdos Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Personas que no voy a borrar 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 Estamos trabajando grupalmente en la obra de ciencias naturales, trabajo grupal. Hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar, solo para darme amor, para darme amor, para darme amor. Para darme amor, para darme amor. Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar. Amo más que no voy a olvidar, amo más que no voy a olvidar. Silencios que prefiero callar mientras vos jugas. Silencios que prefiero callar mientras vos jugas. Silencios que prefiero callar mientras vos jugas, implíc gaining amor. Gracias.